¡Ay, qué perdón, ¿sabes, qué chica? ¡Y a esa vez, ¿sabes? ¡Y a esa vez! ¡Y a esa vez, ¿sabes? ¡Y a esa vez me confesa en mi ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ...yar götti yargerti ince ince bir süzden yargertim yargır gözlerine yargır yargÜt yargı ince ince bir süzden yargır yargitim ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!